Busca el Consejo Coordinador Empresarial en Quintana Roo las estrategias para que inversionistas y emprendedores puedan tener acceso a las estaciones del Tren Maya para ofrecer sus productos sin tanta burocracia. De acuerdo a Wilma Contreras Canto, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, estas estaciones, que se colocarán a lo largo de este recorrido en el Tren Maya, es una forma de invertir y sacar provecho a estas rutas ya establecidas. En una reunión con la Secretaría de Finanzas también comentamos de cómo podemos empezar a traer, o nosotros mismos, los locales, tener incentivos para invertir y abrir nuevos negocios. Uno de ellos también, la tirada es, en las estaciones del Tren Maya, yo creo que muchas asociadas, sobre todo de Amexme o de otras cámaras, van a buscar oportunidad de empleo, sobre todo los que tienen productos hechos en Quintana Roo, los que pueden dar un servicio y todo eso. Servicio que puede ser comida, cafetería, servicios de venta de productos artesanales, de productos, de souvenirs, del lugar o de la estación. También tengo una sociedad que tiene mazorca negra, que son los chocolates, que ya tienen, se conocen muy bien. Y yo creo que también todos los productos que se han hecho en Quintana Roo, creo que tenemos uno de miel, de chicles, de cachixá. Estamos como adelantándonos al inicio del año y estamos teniendo varias reuniones los presidentes de cámaras y yo con diferentes secretarios para ir viendo el cómo ir apoyando y que no solamente, como comentaba, vengan a invertir, sino que de aquí, chetumaleños o gente local pueda invertir aquí mismo y que la derrama económica se quede entre nosotros. Las pláticas que se están teniendo entre el sector empresarial y las autoridades del gobierno básicamente son para que se den incentivos a los empresarios locales para poder entrar a invertir en estas estaciones y que no sean costosas para poder vender ya sea alimentos, artesanías o souvenirs. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.